...acaba de decir Xavi Hernández que es una sensación de injusticia la que se lleva, que lo ha visto todo el mundo, y que antes del partido había pedido al árbitro que acertara y que no fuera protagonista y que no ha sido así, que es una vergüenza que no haya tecnología de gol. Más allá del partido, quería que me dé reflexionar a estas declaraciones del entrenador de Barcelona. Yo no quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión. Yo prefiero evaluar el partido, que ha sido un partido igualado, competido, luchado, con buenos momentos en Barcelona, con buenos momentos en otros. Al final hemos sido capaces de, con la última gota de energía, de ganarlo este partido y de ponerse bien en la tabla.